¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Bluegestite con estas caras, estas pintas y es que no tenía vídeo de entrada ni salida para este vídeo porque suelo grabarlo cuando grabo así bastante cantidad pero se me pasó por completo pero bueno, no pasa nada, se graba en un momentito y bueno, como podéis ver, es un mega haul bastante medianamente largo así como siempre os digo, prepararos con bebida, patatitas, en fin, unos snacks porque vamos a estar aquí un ratito y para que no salga más largos y más preámbulos, vamos a comenzar acabo de terminar de grabar y me ha llegado un paquete y lo voy a abrir, pero no puedo enseñarlo todo, ¿vale? porque algunas cosas son exclusivas pero bueno, os puedo decir lo que es y es de el club de fans de Raúl Vázquez es concursante de Operación Triunfo 2017 si no me equivoco y bueno, lo primero que veo es una pulserita que pone Golfis, que es el nombre de los fans y Raúl Vázquez, tengo unas ganas porque me lo voy a poner todo para el Coca-Cola que él sale cantando dos fotos que no puedo enseñar porque esta es una de las cosas exclusivas luego esta pegatina que es el número que llevaba Raúl en su casting esta pegatina que es del club de fans luego una carta que tampoco puedo leeros pero bueno, puedo enseñaros una carta escrita por Raúl obviamente no es personalizada para mí pero una carta que ha escrito Raúl para todos los que se inscriban en el club de fans y luego va este típico collar de tarjeta de grupos y trabajos y cosas de esas y aquí pone Cruz de Fans, Raúl Vázquez, la firma y luego la tarjeta por detrás esto y luego por delante el nombre, el socio y la ciudad y la foto de él con un logo en el lado la verdad es que está muy currado el Cruz de Fans y no es caro la suscripción pues es durante un año si no me equivoco y puedes inscribirte gratis o pagando entonces pagando te llegan todas estas cosas si no, no te llegan y luego esta mochila con el logo que es un logo está muy chulo me gusta mucho el amarillo que no me gusta el amarillo pero a Raúl le gusta el amarillo y bueno pues esto es lo que me ha llegado y tengo claro que esta mochila la voy a usar para el bórbola lo tengo claro bueno pues me he dado cuenta en la tele bueno pues se me ha ido a saltar al cielo vamos a comenzar con las compras que hicimos en Madrid y con algo muy especial de ella y yo creo que vamos a empezar con eso porque es más corto así que Esther te dejo a ti la palabra pues ha sido mi cumple Mazarse y esto es lo que me han regalado mis padres yo tengo que aclarar aquí hay cosas detrás no es escampada son cosas que hay que enseñaros tengo que aclarar que mi regalo para ella aún no se lo he dado pero se lo voy a dar no sé cuándo cuando pueda porque tengo poco tiempo para ir a comprarlo pero no me lo va a dar si, si, esto no me va a dar bueno me han regalado la rara de chocolate de Harry Potter Mazarse tengo un dilema porque yo no lo quiero abrir pero ábrelo, ábrelo para comérmelo ¿podemos abrirlo ahora en cámara? no, lo abriremos un día en cámara pero hoy no ¿por qué? porque no quiero abrirlo aún vale, me da déjame probar otro día el tercer CD de 50 sombras liberadas la banda sonora tengo la el primero y el segundo me faltaba este lo mejor es lo de atrás que siempre encima cuadra de aquí a la cintura de Christian Grey ya lo tengo sin camiseta ya tengo completa la banda sonora y la tercera película de 50 sombras liberadas y aquí también lo mejor es lo de atrás Christian Grey que es la edición simple la normal tengo la ilimitada la en plan y también Sorsi Sorsi pero me gusta comprarme estas simples tiene la versión limitada Blu-ray de las tres la versión normal de las tres porque le faltaba esta y luego tiene el pack que es el única las únicas que tengo yo el pack edición limitada especial de las tres películas juntas de 50 sombras todo eso y es lo mismo los libros con las portadas normales y luego los minis con las portadas de las películas yo solo tengo los grandes con portadas de películas no sabes bueno pues con esta ya finiquitao finiquitao esto que no sabíamos de su existencia y lo vimos en la firma de Blas es el muñeco de Harry Potter o sea con la túnica la varita el puto chorreo vale no sé dónde lo voy a colocar no no lo sé no quité el precio porque lo envolví yo y es pues de beso me encanta el último que quedaba estaba escondido yo creo que alguien lo escondió pero yo lo he encontrado a mí a mí es que era para mí pues esos son los regalitos de mi papi muy sorcios bueno ahora vamos a empezar con las compras no sé dónde meterle malo creo que vamos a empezar con unas compras que nos hizo nuestro amigo Adrián hace unos meses antes de navidad habían llevado cosas nuevas el primar de Harry Potter y como no íbamos a ir hasta ahora pues le pedimos a favor de que fuera y comprar algunas cosas bueno algunas unas cosas que tengo que aclarar que hay cosas aún más en su casa que se le olvido darnos pero bueno vamos a empezar yo creo que por ahí ¿no? y así vamos un poco vamos a empezar pero aquí unas cositas un collar de Harry Potter que pone al ojo mora y lleva la llave voladora ahí el puto chorreo muy sorri que bonito luego está este que ya lo he estrenado para el concierto que es así vale espérate que me aclaro un croquis lleva el colgante del sombrero y lleva aparte otros colgantes para cambiarlos el autobús de Londres no te lo andes hay de verdad me equivoco el autobús de Londres el autobús de Harry Potter el autobús ¿cómo se llama? eso no lo pucas bueno y lleva otros colgantes como la carta el autobús de Harry Potter el lila mazarse la varita y dobi mazarse 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 pues es eso y de lo que tenía aquí a mano y ahora bueno pues esto enseñamos uno solo porque cada uno tenemos uno esto desde que lo vi dije lo quiero no sé donde lo voy a poner a ver como queda pero yo no sé no sé dónde yo lo pondré ahí detrás bueno es que es muy grande encima yo pensé que iba a ser más pequeño de todas formas me encanta bueno pues eso entonces está al revés va así realmente cada uno tenemos el nuestro y es la religión de la muerte pero mirad la compatibilidad vale está está en el al revés vale porque lo metimos lo sacamos por probarlo pero bueno la reliquia de la muerte en plan luces la bombillita se enciende está súper chulo pero como podéis ver es enorme lo que es la reliquia así que pues no sé donde mierdas lo voy a poner quería esto pues para ir a trabajar porque es agua vale entonces es necesario llevar siempre agua así que nunca nunca tenía una botella que me fiara de meter agua y que no se saliera así que pues le mandé bueno le mandé le pedí que me comprara esto que no sé cuántos litros tiene pero casi se me llenó con un litro creo que es un litro litro y medio yo creo porque si con un litro no llegaba se me llenó litro litro y medio y es no sé si llega a apreciar pero tiene el escudo de Quiddish de Diffindor no de Hogwarts me he quedado me he quedado y pone Quiddish Teenage Training o sea el equipo de Quiddish de entrenamiento más o menos no es la traducción exacta si yo tomo días bueno si la verdad es que ejercicio hago ahora no es la traducción exacta pero más o menos no se me da la visión es eso esto este tipo de carteritas que son así son la monería no os podéis hacer una idea de lo bueno que es llevarlo yo en este momento lo tengo con pues pastilla para hacer tambo liurofeno sirve muchísimo por ejemplo para tema de viaje para meter dinero aquí es que de verdad o para ir a la playa parece que que dices ay madre mía no cabe pero cabe o sea es una barbilla esta escena de ser que bueno como podéis ver todo es de 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 Slytherin me gusta mucho Slytherin y Revenclo entonces pues me cogí este que es así de estos cuadraditos que no sé para qué lo voy a usar yo lo uso para maquillaje el mío de campaña es buenísimo que queda buenísimo claro pero yo mi maquillaje lo tengo entonces bueno no sé para qué lo voy a usar pero seguro que algún uso le doy porque los neceseres la verdad que es una cosa bastante pero creo que debo frenar ya con los neceseres bueno yo hablando de neceseres me trajo este neceser que me encanta el tacto y es muy bueno es como es como el mío grande pues muy sexy bueno ahora vamos a ir con lo que compramos el primer día que llegamos a Madrid así que bueno vamos allá bueno fuimos a H&M me encantan las bolsas de H&M y nos compramos esta para las dos que es como que la que llevo yo ahora y saca la tuya así está y están rayitas que a mí las rayas no soy muy fan de las rayas pero esta es monísima me encanta yo soy más de cuadros luego yo me compré esta muy buena y yo me cogí estas braderas que se llevan a tanto que son cortitas que me gustan muchísimo el diseño y en las mangas llevan estas rayas la verdad es que súper súper bonitas y tiene un tacto muy bueno porque es una bradera pero no es una bradera de estas gorditas y esta es lo mejor porque es mora da más al respecto y ahí es donde vino el problema no pasamos de la primera planta y de una zona exacto pensamos teníamos que hacer el tiempo para mientras venía Dorian y porque estuvo estudiando y eso y trabajando entonces pues vino un poco más tarde al final estuve vivía en Madrid vino más tarde o sea vivo en Madrid y entonces pues pues nos pusimos entramos al H&M y empezó vamos a la primera y yo no Mónica pues sí me he dado una vuelta sola mirad para los próximos días no sé qué y digo vamos a caer porque no es la primera vez que nos pasa pero menos mal porque luego no quedaban yo te manto me compré este neceser monísimo de esos que se ven así me encanta y compré esto que iba juntito más mono está abierto porque para que había a lo mejor la maleta pues le quite la caja es el tren de Hogwarts y Hagrid estoy empanado hoy son para el árbol pero yo esto no lo pongo en el árbol más que nada porque pesa un huevo luego me compré la vela de Gryffindor que era la única que quedaba cuida con mi elefante casi y huele súper sarsie huele a chuche de fresa que unas ganas de que llegue el invierno para encender mis velas el coche más sarsie coche y huele que son huchas pero yo no voy a usar de huchas es que cuando lo vi le pregunté por preguntar pero sabía que lo iba a coger y el tren en grande también es hucha me encanta yo de esa sección solo me cogí esto lo vi y dije ay siempre quiero tener uno en mi vida esa sección ah vale nos volvimos de la sección de figuritas y cosas esas siempre quiero tener uno en mi vida y es en serio lo veía en las películas y era como que no tengo una chimenea entonces me lo cogí es la típica boca y entonces le dije bueno y nos cogemos uno cada una y espero que acabe lleno este año el mía y el mía lo estoy asegura porque soy tan tonta que yo te lo lleno luego pasamos a la zona de Harry Potter más que yo me no queda ropa me cogí esta sudadera más sexy con la manga yo es sexy para todo porque es todo sexy yo me cogí esta que esta la primera que vi fue la de Ravenclaw super bonita azul azul así oscuro entre eléctrico marino claro es un color muy bonito y ponía es que es una pasada pero no quedaba talla había una menos o sea me venía pero no no la llevaba que la llevaba no era lo que su talla o sea me venía pero no era no estaba cómoda era una talla más para estar más cómoda así que me fui a Slytherin muy a mi pesar que ya sabéis que soy fan de Slytherin pero joder yo quería Ravenclaw que estaba más chula es que hasta Adrián dijo que estaba más chula entonces pues me cogí la Slytherin que estaba muy chula lleva ahí la serpiente que es lo única pega que le pongo a Slytherin que la serpiente no me gusta la forma sorry y luego abajo pone como una chapita y las mangas que tiene la raya esta y es de estas típicas que te metes en estas como que gracioso bueno ay y pone 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 que yo quería ropa que pusiera en todo comida no tenía no propiedad de ahí está partido bueno pues propiedad en inglés lo pone propiedad de Hogwarts colegio de magia hechicería y hechorral la vida porque ahora tengo ya dos cosas que lo pone porque ahora os enseño otra me compré las zapatillitas estas de Hegrich lo he dicho bien Hewitt nunca o no Hewitt ay ay que tiene en la carta hola mía las compré y sabe como son y la tiene en la boca también ay no pero aquí pone Harry Potter ¿no? ¿sí? 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 estas zapatillas son cogemierdas y bueno ya por último fue esto que nos coge que lo vi yo y fui a cogérmelo y ella ay yo también lo quiero obviamente los dos últimos que quedaban y son dos ponchos de estos como si fuera un batín pero en poncho y me encanta ponchito tiene la capucha la típica de bruja y luego lleva las brajas uy las bragas las bragas las gafas y el rayo por dentro del granate y ponen lo que he dicho antes lo de propiedad del colegio dos pompones que a mí luego me molesta una barbaridad y es muy bonito el paraguas de Harry Potter que yo lo quería no lo voy a abrir lleva el sombrero y el logotipo de Hogwarts y esto nos vamos comprando antes de las bregas que es el jersey como el que tiene Harry Potter entaban en mi serie pero o sea solamente estaban en maniquí lo malo es que se han pasado un poco de 16 sobritos ya lo veréis el precio si vale muy caro para el jersey que es o sea hay jerseys que por ejemplo lo veréis más adelante un jersey que me he comprado yo de mejor calidad más gordito en fin y valía mucho más raro entonces era como bueno pues ya esta fue la compra de este día y ya hasta el día siguiente que fue el día del concierto no compramos nada que fue por la mañana una cosita que fueron en ni qué sé yo no compré nada la bolsa está hecha un poco desastre como estaba metida desde que lo compró hasta lo sacó hoy ayer por la noche porque se nos olvidó completamente que estaba ahí entonces está un poco hecha una merdecita y la verdad que me gustó mucho esta vez la atención la verdad es que esta vez me gusta a ver siempre nos han entendido muy bien pero esta vez especialmente bueno me cogí unas cuantas cosas y bueno esto más adelante lo veréis ya más cogí el liner negro que uso siempre cogí vinilo el de siempre lo único que no lo voy a usar para esto especialmente lo voy a usar como el blanco un poco más que el blanco no lo uso tanto como delineador sino para hacer make-ups así un poco más fantasiosos pero sí porque es que lo he cambiado la aplicación de por qué lo he cambiado sí porque cuando esto lo aplico a mí y a todo el mundo por lo que he leído por ahí yo pensaba que era porque a lo mejor ha sido algo mal pero no lo he leído que todo el mundo se manchan las pestañas y lo cual es malo para las pestañas y luego aparte de grumos y no se ve bonito ni nada entonces pues no me gusta y no quiero que se me estropeen las pestañas así que he decidido cambiarlo yo he cogido este que sacaron una colección creo que aproximadamente hace un año y he cogido el epic ink liner que no es ni el pequeño pequeño pero creo que es el que va después y bueno vamos a probar qué tal he oído maravillas de este a ver qué tal es tipo boli pero bueno ya me veréis usarlo en los vídeos y luego he cogido esto que bueno como he dicho ya lo veréis más adelante en un tutorial son maquillaje he cogido los dos tonos básicos el negro y el blanco para Halloween y carnavales y cosas de esas que bueno porque como ya tengo de colorines que me he regalado aquí mi bella hermana pues quería el negro y el blanco que es lo que más se usa pues dos un meca y dos bueno lo que es este día pues solamente fue eso y ahora vamos a lo que ya fue el domingo que es cuando lo dimos todo baby y fue cuando compramos más a lo mejor sale algo de algún otro día que se nos ha pasado y no nos acordábamos pero bueno lo nombraremos que es de otro día pero bueno ya lo que queda vamos a enseñarlo todo de golpe y vamos a comenzar porque tenemos para rata chicos vamos a comenzar y por qué no primero que hay me cogí este pijama que es de un gatito había uno un unicornio pero era por separado aquí iba junto y por separado pues no porque me salía mucho más caro así que me cogí este que es monísimo de la muerte de manga larga que llevo mucho tiempo sin usar de manga larga con lo friolera que yo soy sí es poco creíble y es el pantalón el pantalón las rayitas más monos y de los tobilleros estos que me gustan a mí me encantan me encantan y es muy gracioso Queen of Everything o sea, obvio obvio yo Queen of Everything bueno pues yo tengo que pensar la caquilla la usé que bien huele ah, espera un inciso pasé la manga por todo en prima por todo en prima los trabajadores de la limpieza me darían la gracia porque es que la he dejado negra hay que meter la manga no, todo no porque me gusta ponerme la ropa nueva y que huele a nuevo pero lo que es la manguita tendré que ponerla en la mano bueno, yo me he pensado que la voy a tener el mismo domingo y es súper cómoda quería así sin botones ni nada y me encanta vale esto que os voy a enseñar ahora lo veréis muchísimo en el en los tutoriales porque llevaba desde que empecé con esto youtube hace un año buscando uno pero en alispen por ejemplo me costaban un montón valían muchísimo y luego no veía en ningún sitio y cuando lo vi fue como oh dios lo necesito y encima es una pasada porque aunque no nos guste esta película en especial es una pasada a mi hijo me gusta como me gusta la princesa a mi no me gusta la película en general solamente me gustan los siete ganitos es la reina mala creo que se llama creo que se llama la reina mala o malvada la malvada reina espejito espejito ¿quién es la más bella de este mono? yo es un espejo por este lado y por este es el dibujo de la mala de la blancaniel y no me digáis que para grabar esto no es una monedilla y luego aquí pone Everquil ¿no ves? reina mala a lo mejor la traducción es esta pero no sé cómo se llama en la película pero ya te digo que como no me gusta la he visto muy pocas veces en mi vida y es que no me digáis esto grabar así o sea es muy es muy top bueno me come también esta Rebequita esta es más larga y ha dado en bolsillos es más larga no es como podéis comprobar hasta aquí y y esas también es que son tan comoditas esto fue la compra de de del día claramente porque no iba buscándolo y pero a la vez si iba buscándolo porque a mí me encanta este tipo de chaquetas porque aparte de quedar yo muy cómodas pues no sé me gusta ¿vale? y iba a buscar y quería una así desde el año pasado que ya Justin Bieber no el año pasado no el otro Justin Bieber la tenía en el tour y desde entonces quería yo una así pero no encontraba y cuando la vi fue como Moni mira pues sí sister mira y voy a probármela y cuando encontré la talla mía y me venía porque seamos sensatos a mí me cuesta encontrar chaquetas en este tipo de tienda no ropa no tanto pero la chaqueta sí y cuando vi que me venía fue como me la llevo y no es cara para lo que es así que me la cogí y me encanta lo único que no me gusta la única pega la única pega que pongo es que el pelo de la capucha es fijo yo siempre odio el pelo en las capuchas no me gusta siempre ella lo sabe que hay una chaqueta con pelo si puedo lo quito no me gusta y es lo que hice ella que tiene la cremallera esta aquí en la capucha para abrirla y dejarla en la espalda pero es que tampoco me gusta eso me encanta que la capucha tenga este pelo negro o sea me vuelve loca pero es que más loca aún que sea naranja por dentro o sea es lo que más me gusta de la chaqueta y por fuera el verde milita me encanta me encanta o sea es que no lo sabes tú bien lo que me gusta mi esto tiene un bolsillo acá al lado aquí en lo que sería la barriga y luego la manga que es de estas con gomita al final y es que me encanta es que me encanta en serio o sea no me podéis dar una idea lo loca que me vuelve que sea naranja y este botón se ve que o es así esos blocos que te vuelve loca del feo que es calla así que yo estoy saliendo aquí en el invierno para poner remera yo me he comprado estas zapatillas que llevo la manga bolsillo más monas de todas las cosas para si te saco como me dicen que son tan cómodas pues nada para probarlas que te estoy pegando el hablar con la nariz te ha salido ah pues no sé chica son muy bonitas quedan muy bonitas las probo ayer y quedan muy bonitas porque se las compro sin probársela yo no me pruebo nada luego vi esto con una chica una chica estaba mirándolo hizo así y fue como yo creo que eso me viene así que lo cogí para probar pero si no vamos que lo tengo que devolver porque entonces lo vi y dije yo creo que me viene vamos a probarlo así que no me lo he probado ni nada pero no me lo he probado es un pantalón de chándal verde que lleva aquí el escudo de Slytherin y en la pierna pone Slytherin y es de esta ¿qué hace? nada sigue hablando y es por abajo de estas de goma así que bueno ojalá me venga porque señor yo me compré yo me compré de primar esta suadera una cosa como que junta el anate con Gryffindor y es que es que yo es que me gusta todo lo que hace muy bien me gusta todo lo que hace entonces yo vivo la vida este monederito de 9 y 3 cuartos monísimo de muerte quería estaba el bolso para colgar pero o sea estaba pero no estaba en Madrid y no me lo pude comprar bueno de Disney 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 este año nos hemos comprado así ella la bola de campanilla o sea es que me encanta nos hagan panilla Lumiere mi cuadro es esto no sé qué es mi cuadro es de Disney es el castillo y lo que le hace especial es que tiene cosas de las princesas que es lo que forma el castillo la rosa el cienciente y va formando el castillo así la dos más bueno nos hemos comprado la bella de ella la Cedi Miema que es también para colgar en el árbol pero no sé si las colgaremos es que pesan mucho todo esto es que son como para que me entendáis de no sé cómo explicaros yo de qué material es este no sé cómo explicaros es cristal o sea es como piedra y todo esto pesa lo suyo para para ponerlo así que esto pues se buscará algún sitio para que quede bonito me cogí esto que lo vi y es como ay qué bonito es que son muy bonitas son súper originales es Hewitt y son las zapatillas que yo uso me gustan mucho además son de suave que luego con lo lavado se va un poco pero son súper 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 suavecitas me compré como Hagrid y el tren Rocky y Hermione divinos de la muerte son mejores hechos me encantan esto no estaba el viernes cuando fuimos y estaba el domingo mi escoba Nimbus 2000 y Quidditch y el Quidditch es un chorro porque se mueven las a ver yo vi esto y como bueno ya lo había visto en fotos pero como no me voy a resistir a esta cosa son los muñequitos de 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 Lumiere y de Dindón obviamente sabéis que yo Lumiere pero en Dindón también le doy yo le doy a todos los que festín que festín nananananana 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 la sister se compró un par de botellas de desmaquillantes y otro par ella no me enseñaba que es lo mismo que así vale más baratito esto lo veréis próximamente cuando esté ya la temporada de navidad y es para ponerlo en la estantería es simplemente para darle un toque así navideño encima es del color de la habitación y todo lo que lleva y me gusta mucho es como un reno ¿no? ¿o un ratón? sí, no sé qué es exactamente un ratón es que no sé qué es exactamente porque tiene como pinta de reno pero a la vez tiene pinta de ratón es de estos que se ponen así en la estantería y cuelgan las piernes y tal y es muy gracioso me gustó mucho me hizo mucha gracia había uno más grande pero este la verdad que para adornar la estantería está muy bien yo me compré otra bola de navidad de Harry Potter para ir añadiendo los tragos Harry Potterño que piedra es esa y el otro año me compré de 9,3,4 este año me lo he comprado de ese pie de purpurina del logo de Hogwarts hay otros calcicinitos de estos que usé en invierno los tengo iguales lo que pasa que pone Dobby y el este pone Hogwarts y la sister me ha dicho que me cambié de peine entonces me he comprado este peine es duocromático me hacía falta algodones se me habían acabado estos las amatillas yo te lo he dicho 20 veces así que me cogí estos algodones porque la verdad es que como me manquillo todos los días con la calle pues los uso mucho así que me cogí un paquete hemos comprado espera ay no podríamos poner desde un día y dos igualita pues yo también con la camiseta me tengo el mismo tono de color pues si me pongo la nueva que se parece pues nos compramos este par de zapatillas en este tono monísimo de la muerte había un azul es que nos compramos todos los colores la azul era preciosa yo me quedé con la espinita en noviembre como estén me las compro son súper bonitas lo mejor es el cambio de talla son dos tallas de diferencia vale esto es como lo que me cogí del primar pero de no del primar de NYX pero del primar es una el mismo feeling pero no sé exactamente cómo pintará mira vamos a probarlo aquí en directo ella es muy probadora pinta bastante no sé si llega a ver de ahí pero pinta muy bien si este a lo mejor de Denise que sabes de prima sí bueno compramos polvos translúcidos ella es suya y yo los mía que a mí me va muy bien sí porque a ver obviamente estos son compactos los polvos sueltos son distintos por ejemplo es la simple diferencia es que los translúcidos compactos pues tienen la eso de que te los pones un momento y te hace un poco no una cobertura no te lo protege mucho y los translúcidos los sueltos pues si te lo explicas por ejemplo para las cejas así pues como que hace más efecto pero tampoco tiene por qué no hacer tan efecto a mí personalmente me gustan más los sueltos para lo que si quiero fijar fijar eso es más para fijar un poco de día y un poco más primero nos compramos este iluminador que es la vida porque es distinto ah tú es distinto no no es igual es tonta no me digas tonta eres tonta y es de verso entonces es así muy bien si me gusta que te me lo sé ya me coloqué es que es verdad me cogí estas botas que hace años que no llevo estas botas cuando se llevaban en su momento así más en plan fuerte yo me compré tenía este color tenía unas negras unas grises y luego unas más claritas de diferentes alturas y tú creo que las tenías en la cima y no en la cima y en la cima y eran súper cómodas lo que pasa es que las quemé prácticamente o sea en el sentido de las usaba todos los días todos los días llevaba una distinta entonces claro eso cuando terminó el invierno acabaron mírame no me toques estaban la suela rota tanto por fuera como por dentro entonces realmente eso yo no había Dios que se lo pusiera así que terminé tirándolas mi hermana me tiene que las pones claro si es que las tiré porque no estaban rotas así que me las compré porque es que me encanta y es que por favor eso es la vida vale es como si fuera de calta me encanta me cogí estas botas porque me encantan y aparte que no tenía de invierno ningún zapato así un poco más arreglado así que todas las deportivas porque soy una obsesa de las deportivas vale tengo un problema grave lo sé me cogí estas botas que se llevan tanto y son así a terciopeladas y llevan esta goma y la verdad es que son muy bonitas me las probé y por lo que vi son bastante cómodas y entran súper rápido me gustaron mucho este bolso que ya lo no había usado que es lleva aquí cadenas doradas y aquí negro y luego por aquí lleva el típico ¿no veis? típicos triangulitos esos de de Gucci creo que es ochan ochan no me acuerdo el mismo nombre de la marca y luego lleva este colgante aquí y bueno un sello aquí bonito dorado y no es tiesesita como le gusta a mi hermana pero abajo sí pero es súper bonito mi padre dice que no le gusta porque es más de mayor papá tengo 22 años ya creo que es mayor pero para llevar este bolso sí este producto de verdad si tenéis algún primer cerca y no queréis gastaros en un spray para limpiar las brochas demasiado caro este perfectamente va súper bien vale bueno estaréis viendo y va muy bien la última maravilla del mundo pues tampoco pero limpia muy bien si estáis ahí un ratito de chichiquet lo dejáis y le dais bien y demás va muy bien y mi hermana es cuando ahora dice yo esta vez no lo pago porque a mí no me las limpia no me refería a eso tienes que limpiarme las brechas es que ya no me las limpias vamos a ver es que yo no tengo por qué limpiar tu brocha tú sabes yo sé hacer otras cosas ¿quién te va a arreglar el cuadro? yo lo dejas en mí a mí ¿no ves? me lo pensaré cogí esto porque estaba allí abierta para hacer swatches y me gustó bastante los swatches que hice y dije ¿por qué no? vamos a probar a comprarla es la que vimos que nos gustó tanto los colores en la foto entonces pues la cogí y vamos a ver qué tal la verdad que tiene unos colores muy bonitos muy unos colores muy neutros y luego tiene unos toques como esta o sea esta esta y la lila que le hace un pop de color pero es que esa plata o sea no os podéis hacer una idea de lo bonita que es y del swatch funcionó bastante bien el amarillo también me vuelve loca ese tono amarillo y el verde frío o sea yo creo que me gustan todas realmente así que bueno pues la haré un yo creo que haré un vídeo sobre esta coleta para ver qué tal funciona para así que tengáis un poco de referencia porque bueno recordad que yo este canal obviamente yo no tengo acceso a marcas muy caras puedo tener alguna cosa así que he comprado pero no es alguna cosa suelta pero puedo hacer somos fans del primar no ya no del primar marcas más baratas low cost que podéis a lo mejor nadie sabe a lo mejor si no pruebas esta paleta que funciona bien y si yo la recomiendo pues a lo mejor no funciona muy mal o se puede hacer algo decente o bueno en fin así que ya bueno lo estaremos probando a ver qué tal funciona y bueno lo que hacemos siempre el packaging es o sea hola el packaging es una pasada la única pega no lleva cristal pero vamos que por 10 euros tampoco voy a ponerme es que yo no uso los cristales se ha cambiado un poco de tema se había quedado al final esto y es bueno lo que os he comentado antes el jersey que se había quedado abajo del fondo en el fondo de la bolsa es muy bonito es de estos que se llaman ahora un poco más no llega a ser cuello vuelto ni cuello alto pero si que tiene un cuello un poco más cerrado más altito y es en gris y uy de probármelo la manga es así un poco más cerrada en el final y bueno tiene un dibujito así como de gallitas esta no es especialmente larga pero la verdad que queda bien en la altura la altura que queda y yo me fijo mucho mi hermano lo sabe en la tela en la ropa de invierno en la de verano no tanto pero en la ropa de invierno sobre todo en los jerseys me fijo muchísimo en la tela que sean blanditas que sean gorditas que sean tosersis entonces como la de palabra serse sí así que me gustó mucho así que me cogí esta ay nos compramos una bolsita es verdad el primar esta hay que poner primar que teníamos ya unas blancas pero bueno me compré este juego de pendientes colgante pulseras creo que es pulsera así de griffinor falta un pendiente pero lo tengo ahí en el cuarto y son buenísimos yo cogí dos correctores porque sabéis que me gusta mucho el corrector este no sé si es que han cambiado los nombres pero el mío no estaba porque el mío es Ivory y estos son Cool Sam pero bueno si es el swatch y este fue el que vi más parecido al que tenía y al que es mi piel porque a mí no me gustan esos que van ahí con el corrector super blanco que hacen bollos hacen bollitos cuando luego se cuando luego se lo infunden todo con el iluminador el corrector y el y el contorno me hacen bollitos así que me cogí este a ver que tal pero yo bueno yo creo que sí que es mi tono más o menos Cool Sam yo he comprado este colgante que pone muy bien y una plumita es leviosa no leviosa y pues me encanta cogí estas dos clases de pestañas había otras así en este packaging pero eran demasiado simplonas me gustan más pestañas de vaca como decía Rosy me cogí la drama drama como diría y la diva una diva en drama lleva pegamento también incluido pero vamos que pegamento no creo que lo use y la verdad que tienen buena pinta no sé a ver obviamente se ven falsas porque son falsas pero no se ven falsas a la vez me gusta bastante así que probaremos a ver que tal en algún vídeo a ver cómo quedan y todas esas cositas y bueno pues eso yo me compré este juego de anillos no soy de Slytherin pero el problema es que Grifindor me lo hacen en dorado y Slytherin en plateado y a mí me gusta más el plateado de toda la vida a ti te llega a entrar me estoy comprando cosas doradas porque Grifindor me lo hace dorado porque a mí el dorado no me gusta y entonces pues me compré estos de Slytherin y bueno en verdad H de Harry Potter no tiene nada que ver con Slytherin pero bueno que sé que pone Slytherin y la sotelente de Hogwarts o de Harry Potter cierto me equivoco el logo de Slytherin y la perlita verdad es muy mona esta es muy bonita y de las joyas que me compré de Harry Potter lo que me gusta es la pulsera esta como si fuera 50 sombras pero de Harry Potter el sombrero el dobi el bus la carta un SHP y Hogwarts Slytherin ¿tú? puedes la monstera de Harry Potter se me ha roto lo que ayuda a abrir el asa o sea no que lleva un H en tela y me compro el llavero para ponérmelo ahí eso es el libro del monstruo y la Slytherin se compró me cogí este bolso porque no tenía ningún bolso así que pudiera colgarme de aquí e ir a cualquier sitio tiene una cadena en dorado y se cruza de aquí como ahora les anda por hacerlo así y luego tiene aquí detalles de estrellas y lunas y demás y este es éxito la verdad me gusta mucho y cabe bastantes cosas así que bueno pues me lo cogí yo me compré esa chaqueta blazer ¿no es? ¿un blazer? es americana que me encanta ¿vale? y bueno estas son las compras que hicimos en Madrid como veis ha sido un poquito sí que me voy al corte inglés porque me avisaba a mi hermana que ha llegado lo que se compró la semana pasada y que no quedaban existencias en el corte inglés entonces me ha dicho sister me haces el favor y pues voy para allá sin comer sister esto recuerda lo resto de tu vida ¿eh? así que pues vamos para allá que yo sé que por mí lo haría bueno bueno más o menos pero bueno vamos a hacerlo por la sister ya venimos a recoger lo que me compré sister no podemos decir que es aún aún porque cuando lo tengo lo que haces hombre claro ¿qué? ¿cómo te sientes? buena rosa emocionada y agradecida o que hay que hacer lo del contrato claro ay sister sister es que es funcionaria sister follow me follow me estar contenta mucho mucho como la trucha trucha sister se ha comprado poca cosa ¿qué sister? es pequeño sí sí mirad mirad ahí viene entre sus piernas muchísima y carmen mi sister presidiaria ¿ya? ya ¿qué será? la vida esto es otro nivel ¿vale? es la leche esto es como un ¿cómo se dice? la eso que abre la estafa yo conozco que puesta en eso existe ¿un marajón? no ¿un bossing? ¿un bossing? un bossing no bossing pues eso no me da la mano para tanto con los móviles venga ¿ya? preparado listo ¡yo! bomba da igual da igual se ve bonito se ve bonito ¡ay me da miedo de esa comida! ya no he dicho tu ayuda ¿eh? se levanta así ¡ay me da miedo! perdón espera espera que eso es el orgasmo también ¡ay! que no estoy con el mío estoy grabando el móvil ¡jajaja! hola la vida sí sí te sale para arriba ¡eh! qué gracioso todo eso ahora falta configurarlo que estamos pasando las cosas aquí aquí pues ya configurarlo y listo ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dale manitas arriba suscribiros a mis redes sociales que estarán saliendo por aquí por la pantalla os recuerdo que todos los viernes aquí hay vídeo nuevo y que en Guapa todos los miércoles historia nueva en este momento ya ha terminado la historia pero el día 1 de noviembre comienza la nueva y que estas semanas estas semanas va a ser por el tema de Halloween habrá vídeos nuevos extra una vez a la semana así que está también atentos a eso y nos vemos la semana que viene adiós ¡mua! 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 ¡mua!